Eres estúpido, no te metes en vida ajena Eres estúpido, pa' mi que tu naciste así porque yo se que no te hace Eres estúpido, si no buscas la solución eres parte del problema Eres estúpido, me das vergüenza ajena, vete pa' tu casa Deja explicarte lo que tú sientes por dentro, quizás por esa razón ya no estás contento Porque ves que son en vano tus intentos, de que quieres ir más rápido pero sigues siendo lento Pero no te desesperes, tengo el remedio que quieres Deja de hablar tanta mierda y cambia de como eres Son estúpidos los hombres, también las mujeres Que suplican amor cuando ya no los quieren Deja ya la estupidez y ponte a analizar Eres estúpido, si te metes en vida ajena Eres estúpido, si prendes la televisión y crees que todo lo que pasa es cierto Eres estúpido, yo pensaba que no era así pero superan la ignorancia Eres estúpido, no te contas que todo el mundo ya lo sabe Esto es reggae social, no se puede negociar Esto lo hice para el maestro y para que sueles osear Es una estupidez quererte casar, si sabes que tarde o temprano te vas a divorciar Eres estúpido decir te amo cuando no lo sientes Eres estúpido decir que son iguales toda la gente Aunque todos salimos de algún vientre Uno sale profesional y el otro sale delincuente Eres estúpido decir que la marimba te hace daño Cuando llevo dándole hace mil años Hay par de estúpidos que me miran extraño Porque le hablo con verdad Y solamente creen en el engaño Que el desespero se casó con el fracaso No seas tacaño Que tengo que criar mis crías Dale No voy a trabajar de gratis de noche y de día Es estúpido llamarme hermano pero no querernos Es estúpido pensar que una mujer no pega cuernos Y se casan por dinero literal Buscando la mejor oferta Pero no todas son así Quiero hacer la aclaratoria Que cuando me llega una nueva se repite la historia Por más que te explique la definición de estupidez Yo sé que a mí tú no me vas a entender Eres estúpido Si te metes en vida ajena Eres estúpido Si prendes la televisión y crees que todo lo que pasa es cierto Eres estúpido Yo pensaba que no era así pero supera la ignorancia Eres estúpido Me da vergüenza ajena Vete pa' tu casa You know what it is The island From Puerto Rico The only one Queco music El sonido muy caro Stupid people 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 Gracias.